Bueno, debido a que muchas personas me han llamado y me han escrito Juan Carlos, ¿qué necesito hacer para convertirme en un agente de bienes y raíces? O un realtor, un agente inmobiliario o un corredor de bienes y raíces. No sé cómo usted le llama en su país. Aquí comúnmente en los Estados Unidos se conoce como realtor o agente de bienes y raíces. Y es por eso que me decidí hacer un video el cual le voy a enviar a cada una de las personas que me pregunte por el mismo tema. Y este es el video que usted estaba esperando. Ahora, voy a dar detalles de cuáles son las 20 preguntas que más las personas hacen. Ok, yo creo que usted debe saber cuándo usted está queriendo entrar en el negocio de los bienes y raíces. Y por lo largo que se me hizo hacer este contenido en un solo video, lo voy a picar en dos videos. Así que asegúrese de ver qué parte está viendo porque este que estoy haciendo ahora es parte 1. Y asegúrese si usted quiere ver todo lo que voy a estar hablando de ver la parte 2. Bueno, la primera va a ser, Juan Carlos, ¿a qué edad puedo empezar a ser un agente de bienes y raíces? 2. ¿Qué nivel académico debo tener para convertirme en un agente de bienes y raíces? Juan Carlos, ¿dónde me puedo encontrar una buena o la mejor escuela de bienes y raíces? ¿Cuáles son los costos o cuánto dinero tengo que pagar para convertirme en un agente de bienes y raíces? 5. ¿Cuáles son los requisitos que pide, en este caso, la división de Nevada para convertirme en un agente de bienes y raíces? 6. ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar para poder pasar al examen y convertirme en un agente de bienes y raíces? 7. ¿Pudiera hacer los exámenes en español? 8. ¿Con qué estatus legal pudiera yo convertirme en un agente de bienes y raíces? Espera y se sorprenderá. 9. ¿Cuáles son los exámenes que tengo que pasar para convertirme en un agente de bienes y raíces? 10. ¿Cada qué tiempo tengo que renovar mi licencia de bienes y raíces? 11. ¿Por qué el 87% de las personas que saquen su licencia de bienes y raíces abandonan la industria en los primeros 5 años? 12. ¿Cuán Carlos, es mejor trabajar real estate full time o part time? ¿Qué usted me recomienda? ¿Crees que necesitaría dejar mi trabajo? 13. ¿Cómo elegir un buen broker para empezar a trabajar como bienes y raíces? ¿Qué por ciento te cobra el broker de tu comisión? ¿Y cuáles son los fees que tienes que pagarle al broker? 15. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar en un equipo de real estate o trabajar solo para un broker? 16. Juan Carlos, ¿cuál es la clave para tener éxito y llegar a ser un buen real estate? 17. ¿Cuáles son las diferentes especialidades que puedes lograr tener una vez que saques la licencia de real estate? 18. Y yo sé que esta es una de las que más esperan. ¿Cuánto gana un agente de real estate? 19. Juan Carlos, ¿no es mejor trabajar con casas de lujo que con casas regulares? 20. Juan Carlos, ¿qué necesito para unirme a tu equipo de real estate? 20. Antes de responderte cualquiera de esas preguntas, y como te dije, voy a responder en este video las primeras 10 y las otras, si te da curiosidad, tienes que esperar al próximo video. 20. Pero antes de responderte cualquier cosa, déjame darte mi descargo de responsabilidad. 21. Primero quiero que sepas quién soy yo. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas, y muy humildemente he sido nominado en el 2023 por NARREP Las Vegas como entre los primeros cuatro realtors hispanos aquí en Las Vegas. 21. Y he sido nominado en varios años consecutivos como parte del top 1% de los realtors aquí en Las Vegas. Eso es gracias a un gran equipo que tengo, cual respeto y admiro, le doy las gracias, y a todas esas personas que nos siguen en nuestras redes sociales y confían en el equipo de Juan Carlos Carrera. 21. Ahora sí quiero aclarar, porque no sé en qué estado usted esté viendo este video, pero te quiero aclarar que yo tengo licencia en el estado de Nevada y que muchas de las cosas que voy a estar hablando acá puede variar ligeramente o grandemente en el estado donde usted vive. 21. Pero esto sí te puede dar una idea general grande de cuáles son las cosas que usted necesita hacer si quiere obtener una licencia de bienes y raíces. 21. Si tú crees que esto que te voy a dar te va a ser útil, por favor, te pido que me des un like, te suscribes a este canal para que veas muchos más videos como este. Y si tienes dudas y preguntas, yo en todos mis videos dejo una sección de dudas y preguntas al final. Así que déjala ahí que yo voy a estar respondiendo en el próximo video. Saco tres videos semanales, así que tienes chance para ver tus preguntas en los próximos videos. Ahora sin más, vamos a las 10 primeras preguntas. ¿A qué edad puedo empezar a trabajar como un agente de bienes y raíces? Respuesta, 18 años. Segunda pregunta. ¿Qué nivel académico tengo que tener para convertirme en un agente de bienes y raíces? Bueno, según CHAGPT, debes tener un diploma de educación secundaria o equivalente. Es lo que es reconocido como un GED, que quiere decir Certificado de Educación General. En mi caso, que no estudié acá, lo que traje fue mi título universitario, más algunos cursos de inglés que había pasado en el college aquí en Nevada. Y eso creo que fue lo que me hizo válido para empezar acá sin tener esa certificación. Tercera pregunta. ¿Dónde puedo encontrar una buena escuela de bienes y raíces según el estado donde yo vivo? Yo te voy a explicar lo que yo recomiendo a todas las personas que me llaman y lo que yo haría si estuviera empezando a buscar una escuela de bienes y raíces. O por lo menos lo que hice yo. A mí me recomendarían varias escuelas. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar en Google Real Estate School. Y te van a salir las escuelas que queden cerca de ti. Y ahí vas a estar revisando los reviews de cada una de ellas. Y bueno, según la que te quede más cerca y según los reviews, eso es lo que yo te recomendaría. Date cuenta que a veces las escuelas de Real Estate forman parte de un broker de Real Estate. ¿Qué te quiero decir con eso? Vamos a decir que yo soy el broker de una oficina de Real Estate. Y como yo necesito que vengan más personas a mi broker, es posible que mientras más realtors haya en ese broker, quizás vas a ver más reviews en estos lugares. Pero por lo general, tantas personas no pueden estar equivocadas. Usted sé que cuáles son los que más reviews tenga cerca de donde usted vive. Sí es importante que sea cerca de donde usted vive, porque créeme que vas a estar muchas horas a veces en ir y virar, aunque la mayoría de las cosas en estos momentos son online. Pero de todas maneras, te recomiendo que sea cerca de donde tú vives. Eso fue lo que más yo hice énfasis, porque la que me recomendaron a mí era buena, tenía buenos reviews, pero me quedaba muy lejos. Me quedaba casi a 30 minutos de donde yo vivía, lo cual eran 30 minutos de ida y 30 minutos de vuelta. Era una hora extra que tenía que gastar en solamente manejo. Y yo tenía un trabajo más que tenía que gastar tiempo en estudiar, más una hora de manejo al día, como que no se me hacía productivo. Así que eso es una cosa que le recomiendo para que usted otimice su tiempo, que es lo más valioso que usted tiene y más cuando se va a hacer real estate. De todas maneras, acá le dejo un link, si usted está buscando y vive aquí en Las Vegas, de las escuelas aprobadas por la Real Estate Division de aquí de Nevada. Aquí te va a dar la dirección, el teléfono y bueno, usted puede hacer shopping y que te digan cuánto es que te cobra cada uno. Ahí se lo dejo. Una pregunta que estoy seguro que usted se hace mucho es, ¿cuáles son los costos involucrados en convertirse en un agente de bienes raíces? Y bueno, todo esto va a cambiar en dependencia del estado que usted vive y por eso fue que le pregunté al CHAGPT y bueno, te voy a decir también algunas de las cosas que yo sé específicamente del estado de Nevada. Pero te voy a dar un rango para que tengas una idea aproximadamente según CHAGPT. Bueno, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es el curso que tienes que pagar para bienes y raíces. Estos cursos la mayoría son online. Una vez que ya empiece la escuela, solamente con preguntarle al instructor, ahí te va a estar diciendo cada uno de los detalles. Pero para que tengas una idea, según mi experiencia, aquí en Nevada, por ejemplo, están entre 199 a 500 dólares. Hay veces que tienes especiales y puedes encontrarle por alrededor de 200 dólares. Ahora, la tarifa para la solicitud de la licencia puede estar en el rango de 125 a 250 dólares. Aquí en el estado de Nevada, por ejemplo, son 140. En el momento que usted está viendo este video, no se puede ser que esté cambiando, pero en este momento que yo estoy haciendo este video, es de 140 dólares. El examen de hacer la licencia, como tal, te puede costar cualquier cosa entre 100 a 200 dólares. Aquí en el estado de Nevada, son 100 dólares. Lo que se llaman las huellas y el background check, está por alrededor de unos 50 dólares. También tenga en cuenta que cuando usted se asocia a un grupo de real estate, como en este caso, en el mío, es que estoy asociado a Las Vegas Real Estate Association, ellos te van a cobrar por el MLS, que es donde tú puedes ver y buscar en las casas a los clientes. Y también tienen otros do-the-fee que, por ejemplo, en mi caso, al año son alrededor de 600 y algo 700 dólares. También te piden alguna que otra donación para otras cosas, pero bueno, hay cosas que son mandatorias, otras que no, otras que son a tu voluntad. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que cada dos años tú tienes que renovar todas las materias y cada clase cuesta alrededor de 20 a 35 dólares. En este momento usted tiene que pasar 36 horas clases y cada clase representa alrededor de un mínimo de 3 horas. Así que usted estaría pasando alrededor de 12 clases de un mínimo de 3 horas. Una la puede hacer online, otra la puede hacer en persona. En este momento lo que es Zoom se considera como en persona, al menos aquí en el estado de Nevada. Pero usted puede también ir a la asociación de Realtors de donde usted vive y también puede pasar las clases en persona. Aquí te dejo un ejemplo de todas las clases que yo tuve que pasar en los últimos dos años para renovar mi licencia. Eso es lo que se llama C-Clases o lo que se traduce como Continual Education o Educación Continua en español. Número 5. ¿Cuáles son los requisitos de la división de Nevada para sacar la licencia de bienes y raíces? Bueno, aquí te dejo el link en la descripción, pero si tú vienes aquí a la Real Estate Division de Nevada, puedes ver cuáles son estos requisitos. Y bueno, lo primero es aplicar por la forma 549. Lo segundo es las huellas. Para la tarjeta de las huellas necesita un cashier check o un money order que sea pagable a Department of Public Safety o la verificación enviada a un vendor aprobado para que pueda hacer las huellas, que es la forma 619. Como tercero es pasar el examen de Estado y el Nacional que tenga validez de 12 meses. Es decir, que si usted hizo la prueba hoy, tiene hasta 12 meses para que tenga validez esa prueba. Si no, tiene que volverla a hacer. Pagar un fee de 140, como les expliqué anteriormente. Y bueno, pasar todos los cursos requeridos para empezar como Real Estate Self-Person. Eso es lo que se cuenta como Pre-License Education, que son un total de 120 horas requeridas. Entonces, bueno, como ya les dije, también ya les dejo ahí el link de las escuelas aprobadas. Toda la información que necesitas detallada de la forma 501 y algunos ejemplos de test que puedes realizar. Bueno, aquí buscas tu especialidad, te haces tu sign-in, pones aquí Self-Person. Bueno, aquí tienes un manual y otras pruebas que puedes descargar ahí. También hay otras entidades que te hacen como pruebas. La mayor cantidad de pruebas que puedes hacer es lo mejor que yo te voy a recomendar. La pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo tengo que estudiar para pasar la prueba? Bueno, eso sí depende de cada persona, ¿verdad? Pero yo diría que un mínimo de dos a tres meses si al menos estás estudiando unas cuatro horas al día. O por lo menos eso fue lo que me tomó a mí. Inglés no es mi primer idioma, por lo cual me costó mucho trabajo aprenderme el vocabulario de los libros. Así que a lo mejor usted puede ser que lo sea antes. También he visto, por ejemplo, americanos que conocí estudiando conmigo y le tomó un poco más de tiempo. No sé si es que no le dedicó la cantidad de horas. Pero bueno, yo conozco uno que pasó cinco veces la prueba y en la quinta fue que aprobó. En mi caso, yo aprobé la nacional en la primera y por un punto tuve que repetir la estatal. Es que me dijeron que mira, léete este libro de Domi para el estado de Nevada. Ahí en el Domi decía que con ese conocimiento tenía como para aprobar el 60% y exactamente eso fue lo que me pasó. Por un punto no probé esa prueba y bueno, me tomó otros tres días más para volver a presentarme la próxima semana y hacer la prueba nuevamente. Sí, porque ya yo tenía los conocimientos frescos, así que lo único que me faltó es estudiarme un poquito más. Bueno, déjame te enseño los dos libros que tienes que tener en el 2023 para estudiar. Tienes que tener en cuenta que todos los años estos libros se renovan y es posible que las cosas van cambiando. Pero para que tengas una idea de cuál es el grosor de los libros este, no sé si puedes verlo bien, eso es lo que tienes que estudiar. No es cosa fácil, pero tampoco es difícil. Bueno, vamos a la pregunta número siete. ¿Pudiera hacer los exámenes en español? Bueno, según CHAGPT, solamente hay tres estados que pueden hacer las pruebas en español. Uno es California, otro es Florida y otro es Texas. Para las personas que viven aquí en Nevada, hasta ahora Nevada no permite pruebas en español. Y una de las cosas que les recomiendo, así que usted viva en Florida, Texas o California, que lo haga en inglés porque está en Estados Unidos y casi toda la información que tienes que ediliar después de todo esto es en inglés. Así que más te vale que te vayas preparando desde que vas estudiando porque te va a hacer mucha falta ese vocabulario para todas las cosas que te vienen por delante. Pregunta número ocho. Juan Carlos, ¿con qué estatus legal me puedo convertir en agente de bienes y raíces? Para solicitar la licencia de bienes y raíces, por lo menos aquí en el estado de Nevada, solamente te piden un permiso de trabajo. La Real Estate Division no te pide ni al Social Security, pero para que tú puedas trabajar legalmente en los Estados Unidos, necesitas un permiso de trabajo. Así que al final, para que el broker te pueda contratar, usted necesita un permiso de trabajo. Es decir, no es requerido ser ni residente, ni ciudadano, solamente un permiso de trabajo que esté vigente. Bueno, ¿cuáles son los exámenes que tengo que pasar? Yo creo que más o menos que lo dije, pero tienes que pasar el examen de la nacional, el del estado donde usted vive y también te es requerido pasar las pruebas que te exigen la escuela. Cuando vas a hacer la aplicación, la escuela tiene que darte un certificado como que ya tú pasaste esas pruebas también en la misma escuela. Y la pregunta número diez es ¿cada qué tiempo tengo que renovar mi licencia? Bueno, sí, es que las cosas van cambiando y te exigen que tú tienes que estar arriba de la bola, como dice el dicho, ¿no? Y usted cada dos años tiene que renovar, tiene que pasar todas esas pruebas nuevamente. Es lo que se llaman los C classes o Continuous Education classes para que pueda darle una buena representación a todos los cambios que se hacen. Y que bueno, refresque todas las cosas que usted estudió cuando sacó la licencia. Bueno, ya sé, muchísimas cosas. Me quedan las diez mejores preguntas para el segundo video, así que les recomiendo que no se lo pierda. Y si llegó hasta aquí y no me ha dado un like o se ha suscrito al canal, pues hágalo porque es gratis y bueno, me ha costado mucho hacer esto para usted. Así que el apoyo que le pido es el like y esa suscripción. Bueno, y ahora llegó la parte que más me gusta a mí, es la que yo puedo estar comunicándome con usted. Así que déjeme todas las preguntas que tenga de acá para yo podérselas responder en mis próximos videos. Porque yo siempre checo todos los comentarios y preguntas que usted tenga y bueno, al final de los videos siempre las respondo. Bueno, aquí tengo una pregunta de Luis Belguerra. Dice, hola amigo, soy nuevo seguidor y si Dios quiere, nuevo cliente. Llevo dos años en este país. Mi primer taxes fue muy pobre porque llegué en agosto y comencé a trabajar en octubre. Pero el año siguiente, o sea, el 2022, hice 42 mil dólares de taxes. Este año quizás hago unos 50 mil y mi crédito es de 700. En poco tiempo lo he subido rápido. La pregunta es, ¿podría calificar para una casa y cuánto sería el máximo que califico? Además, no tengo deuda, mi auto lo compré cash y mi salario es de 22 la hora, pero hago Uber en mi tiempo libre. Saludos. Hola Luis, es muy buena pregunta esa, pero para yo decirte si puedes calificar y para cuánto puedes calificar, tienes que llamar al número que te voy a dejar aquí en pantalla y te voy a dejar también en el comentario, porque hay que hacerte varias preguntas. Una vez que tú nos llamas, te vamos a hacer una serie de preguntas que nos va a poder dar una idea mejor. Y lo que vamos a hacer es que, no obstante, te vamos a dar una idea por cuánto puedes calificar. Pero como tú sabes, y si has visto nuestros videos, tienes que estar dos años de historial de trabajo en este país. Pero para que tengas una idea, para que te cuente dos trabajos, tienes que haber hecho taxes de los dos trabajos por dos años consecutivos. Si es que quieres un préstamo regular, convencional o FHA. Hay otro tipo de préstamo que te sale un poco más caro el interés y tienes que poner más down payment, que te toman solamente un año. Pero si tú quieres que te cuenten el Uber y el trabajo que te pagan 22 pesos la hora, pues tienes que haber reportado los dos años de taxes en ambos. Pero no obstante, llámanos porque te tenemos que hacer esas preguntas. Pero eso que te acabo de decir es una regla general de todos los bancos. Por ahora te voy a dar un like, un corazón y te voy a contestar tu pregunta. Aquí tengo otro comentario de Feliz de la Vida, que de hecho me llamó hace unos días que ya había comprado su casa. Y pronto viene un video por ahí de esto, porque él se ha visto inspirado por muchos de estos videos que nosotros hacemos acá. Dice Feliz de la Vida. Atención, por favor, el que esté rentado, haga un esfuerzo y compre ahora. No importa que los intereses estén altos. Si usted que está rentado compra ahora el 7% de interés, ese interés está bien. De lo contrario, rentando está pagando el 100% de interés. Por favor, sea dueño, piénselo bien. Bueno, ya Feliz de la Vida compró su segunda casa. Y eso es una de las cosas que se necesita es tener una mente fuerte y saber cómo funcionan los bienes raíces. Él no se pierde uno de estos videos. Gasta muchísimo de su tiempo viendo videos como este. Así que también se los recomiendo a ustedes. Felicidades. Pronto haremos un video enseñando la nueva casita que se compró. Feliz de la Vida. Él vive en Florida. Por ahora te doy el like, mi corazón, y bueno, te respondo tu comentario. Bueno, aquí tengo un comentario de hecho una cliente nuestra, Noelis. Dice, espectacular como siempre. Pues muchísimas gracias, Noelis. Gracias por la confianza de estar queriendo comprar casa con el equipo de Juan Carlos Carrera. De hecho, ella es una de nuestras clientes y tenía una pregunta de si le convenía o no comprar el interés. Y eso me hizo estudiar un poquito más y hacerle un video a mi cliente. Así que ahora parece que ya no se pierde un video más de nuestro canal. Gracias, Noelis. Acá te dejo un like, un corazón, y bueno, también te respondo tu comentario. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuérdense que mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero. Y estoy aquí para ayudarle a la venta o la compra de una casa. Si es que usted vive en Nevada o en otro estado de los Estados Unidos. Porque tengo realto que puedo referirle en cualquier estado de los Estados Unidos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro video. Chao. Chau. 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 Chau.